Mariposa La existencia de las flores Porque perfecta en amor Te siento como un lamento Porque perfecta en amor Te siento como un lamento Oye, oye Mariposa cual lloro Canción que empiece a sacar Mariposa cual llorosa Canción que en ti se hace calma Vienes calmándome el alma Con tu volar mariposa Vienes calmándome el alma Con tu volar mariposa La libertad de una rosa Es vivir en la verdad Yo sé que hay felicidad En cada flor que te posa Me lo dijeron la rosa Eres tú su libertad Me lo dijeron la rosa Eres tú su libertad Oye, oye Eso te lo digo yo Ay, mariposa Contigo el mundo se posa En la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor Pero no es dolor el mundo ¡Gracias!